Soy heredera de generaciones de mujeres y hombres valientes, luchadores, capaces de convertir el dolor en esperanza. Mis ancestras son mujeres como mi abuela, que no se cansaron de trabajar para heredar una vida buena a sus hijos, hijas, nietas y nietos. He recibido el legado, como todas las personas afrodescendientes, de culturas que contribuyeron con el desarrollo de este país, de este continente, de la humanidad entera. Reconozco que la fuerza incansable de las mujeres, los jóvenes y las jóvenes afrodescendientes, ha sido heredada de esos hombres y mujeres que desafiaron la historia, las leyes y la injusticia por su libertad. Celebrar el mes de la cultura afrocostarricense, que culmina este 31 de agosto, es un tributo a quienes caminaron primero. Y celebrarlo este 2020 tiene el mayor significado histórico, porque se conmemora también los 100 años de la primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros, liderada por Marcus Garvey y realizada en Nueva York, en el Madison Square Garden. Mi nombre, mi historia y mi color de piel me recuerdan permanentemente mis raíces y me hacen luchar de manera decidida por el avance de los derechos de nuestra población. Ha sido un avance muy importante el reconocimiento como base fundacional de la República que la Constitución Política, en su artículo primero, establezca que somos un país multietnico y pluricultural. Esto ha permitido que se evidencien los aportes de la cultura afrodescendiente como parte de la cultura costarricense. Como parte de mis responsabilidades como Vicepresidenta de la República, he llevado adelante la agenda afrodescendiente y me complace muchísimo que en este particular año de pandemia hayamos continuado de forma creativa conmemorando el mes de la afrodescendencia. Es precisamente en este marco que el Gobierno de la República decidió dedicar esta conmemoración al padre del calipso costarricense Walter Ferguson y a la educadora, lideresa social y política Marcel Taylor Brown. La música de Walter Ferguson ha trascendido las fronteras y ha sido inspiración para muchos artistas nacionales e internacionales. Desde el 2018, el calipso es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial y cada 7 de mayo celebramos el Día Nacional del Calipso Costarricense gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa a un proyecto que presenté como diputada. Doña Marcel Taylor, por su parte, ha dejado una imborrable huella en sus 33 años de enseñanza del inglés, en las aulas limonenses y en su desempeño político. Ella lidera el Comité Cívico-Cultural Étnico Negro de Limón, que organiza desde hace más de dos décadas el Grand Parade, que este año, por cierto, se ha tenido que suspender por la pandemia. Don Walter Ferguson y Doña Marcel Taylor son un orgullo para Costa Rica y para la cultura afrodescendiente, y les dedicamos esta celebración como un reconocimiento simbólico a su inmensa labor y sus extraordinarios aportes para el país. Costa Rica debe seguir avanzando en la garantía de los derechos humanos y la igualdad para los pueblos y comunidades afrodescendientes. En este sentido, presentaremos una propuesta que institucionalice el trabajo y la responsabilidad del Estado. Y además, promoveremos a nivel internacional la conmemoración de los 100 años de la Convención de los Derechos del Negro y para que la Organización de Naciones Unidas declare el 31 de agosto Día Internacional de los y las Afrodescendientes. Este mes nos permite el reconocimiento de la cultura afrocostarricense, base fundamental para el respeto y la igualdad que todos y todas las costarricenses nos merecemos. Muchas gracias.